Hola chicos, hola chicas, yo soy Paco, y yo Victoria, y esto es... ¡Visos Vídeo! Bueno, pues ya os traemos al canal este teléfono móvil, se trata de la marca Umidigi, en esta ocasión es el Power 5, ¿Vale? Si os dais cuenta, trae una pegatina diciendo que es la versión europea. Vale, ¿Ves? Aquí la tenéis, ¿Ves? Nos dice que esta es la versión europea, así que aquí en España va a funcionar sin ningún problema. Aquí tenemos sus características, la CPU que trae el Mediatek, el Helio G25, que es un octa-core a 2 GHz, viene ya con Android 11, logo de memoria tiene 4 GB de RAM y 128 GB de ROM, Eduard SIM, y se puede expandir por medio de tarjeta SD, la batería, trae una gran batería, 6.150 mAh, la pantalla que es de 6,53 pulgadas, y luego trae 3 cámaras, una de 16, 8, 5, y la frontal para los selfies, que es también de 8 megapíxeles, trae las bandas normales, las 4G, las 3G, y luego el contenido, pues el teléfono, el adaptador, su cable, su manual, una carcasa y un protector de pantalla que ya trae puesto, ¿Vale? Bueno, pues, la caja es una caja durita, y vamos a proceder a abrirlo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Se ve grande, como se ven hoy en día casi todos los teléfonos, pero bueno, no está un poco muy grande. No es muy pesado. Aquí tenéis otra vez el logo, diciendo que es versión europea. Como veis, ya viene puesta la funda. Esta es silicona. Si os dais cuenta, ya viene con el proceso puesto. ¿Lo veis? Ahí lo tiene puesto. Y aquí nos dice sus características, ¿De acuerdo? La batería, la pantalla. Trae un termómetro infrarrojo. Ahora lo enseño. El procesador, Android 11, y las 3 cámaras que trae. Puesta en la parte frontal. Es bonito. La estética es como prácticamente son hoy en día ya casi todos los móviles. La parte de atrás. También trae una pegatina diciéndonos que es cada cosa. Da muy bien. Aquí tenemos las 3 cámaras. La de 16, la de 18, la de 5. Este es el emisor infrarrojo, que sirve como termómetro. El flash. Y luego aquí en el lado, botón de subir y baja volumen. El de encendido, que también nos sirve para huella dastilar. ¿De acuerdo? Veis que no tiene aquí el sensor de la huella dastilar. Ni tampoco lo trae aquí adelante, ni en pantalla, ni nada. Aquí en el lateral. Aquí tenemos la bandeja para las tarjetas SIM y para las tarjetas de memoria. Y este es un botón que se puede dedicar a, se puede configurar a diversas cosas. Como puede ser el termómetro, puede ser la linterna, y alguna cosa más que otra. ¿De acuerdo? Bueno, así es por fuera. El plástico. Pero vamos, en la mano se siente bien. La parte de arriba. El ya de auriculares. Abajo, el puerto de carga, que es USB-C. El altavoz. Y el micrófono. Bueno, pues ya hemos visto cómo es. Se ve bonito. Me gusta que no pesa mucho. Vamos a ver qué más cosas trae la caja. Vale, pues la caja trae el cargador. Que ya viene con el enchufe de aquí de España. No es... No es... Porque a 5 voltios carga 2 amperios. Así que no es de carga rápida. Y luego su cable. Que este va a ser fácil encontrarlo. No lo vamos a perder. Como veis, tipo C. Y ya está. De no tener más nada. Las instrucciones. Que vienen aquí dentro. Y el pin para la extracción de la bandeja. Pues nada más. Ese es el contenido que tiene. Vamos a encenderla a ver qué tal. Ponemos otra vez esto. Ahí. Y le vamos a quitar el protector. Ahí. Como ya tiene puesto el suyo. A ver qué tal enciende. A ver qué tal de rápido es este procesador. A ver cómo se comporta. Bueno, si se quiere poner. Ahora. Botón de encendido que es este. Lo dejamos pulsado. Vale, ha vibrado. Y ya está el encendido. El primer encendido. El logo de la marca. Bueno, aquí ha encendido. Viene cargado. 81%. Vamos a ponerlo en español. En español. En español. Bien. Vamos a conectarlo a una red móvil. Bueno, ya la hemos conectado a la red wifi. Ha sido muy rápido. Si me está en la clave. En un momento. Se ha conectado a la red wifi. Ahora está. Arrancando. Vemos que tiene. Un poquito de borde para los lados. Que nos llega a la pantalla. Ya está el mismo filo. ¿Veis? Aquí también. Se ha quedado todo borde por aquí. Y otro borde por ahí arriba. Y es que hace la pantalla la forma de gota para la cámara frontal. Quizás podría tener un poquito menos de marco. Hubiera sido el teléfono más pequeñito. Pero bueno. Vamos a hacer la instalación limpio. Vamos a hacer la instalación limpio. Empezamos desde cero. Me gusta. Me gusta a mí la parte de atrás. Vale. Vamos a meter la cuenta de Google. Vale. Ya me he metido la cuenta de Google. Y seguimos adelante. Quitamos eso. Seguimos para adelante. Se sigue encendiendo. El buscadón. El de Google. Seguimos. De momento nos vamos a meter. El bloqueo. De pantalla. Luego ya en ajustes. Pues se puede poner. Esto más tarde también. Más que todo para ver. Cómo arranca. Y cómo son las primeras impresiones. Esto lo vamos a hacer también. Vale. Pues de momento nada. Pues aquí parece que ya está encendido esto. Ahí está. En principio. No me ha aparecido el teléfono lento. Lo he visto bastante bien. Bueno. Pues trae. Las aplicaciones de Google. Estas son las aplicaciones que trae de Google. Deciros que no trae capa de personalización. O si la trae. Es muy pequeña. Muy pequeña. Alguna capa de personalización. De un mi digi. Viene con. Android Stop. Aquí tenemos. La formación del teléfono. 428. Ahí vemos. Modelo. La versión de Android. La versión de Android. Cae 11. Ahí está. Parece que se ve bastante fluido. A ver. Qué más aplicaciones trae. Google. El predictor. El dúo. Tato. El reloj. El administrador de archivos. El grabador de sonido. El calendario. Lo que os dais cuenta. A ver. No trae ninguna aplicación externa. Ni aplicaciones de estas que. Que. Realentizan tanto el teléfono. Él me trae un poquicho. Aquí tenemos. Los accesos directos. Parece que no tenemos cajón de aplicaciones. O a lo mejor. A lo mejor nos gusta. Y en algún momento que. Que podamos configurarlo. Y se puede poner el cajón de aplicaciones. Bien. Está el administrador de archivos. Tecnómetro. Midiendo gente. Midiendo objetos. Arribando. Vamos a poner aquí que mide objetos. Le vamos a dar a medir. Pues mira. Si graba. Voy a poner gente. Voy a poner mi mano. Midiendo. No, no mide. A lo menos no reconoce la mano. Esto. Sí. 26,5. Que se teca. En el brazo. Ahí está. 37,5. En el brazo. 35. 35,7. Que diga. Sí. Parece que eso también. Funciona. La interfaz del dial. Aquí lo tenemos. Los sonidos. La calculadora. Que vemos que es la de. La calculadora de Google. Así que ya sabéis. Interfaz. Trae. La de Google. De acuerdo. Cuenta. Redes. Dispositivos. Aplicaciones. Aquí tenéis la pantalla. Los diferentes ajustes de la pantalla. Luna oscuna. Tiene para la luna oscuna. Tamaño de la fuente. La pantalla. Pantalla de bloqueo. Aquí tenemos. Las configuraciones que podamos hacer en el botón configurable que antes hemos dicho. Vale. Las diferentes cosas que podemos ponerle. Abrir el termómetro. Esta. Botón de. De SOS. Una captura de pantalla. La linterna. Grabar. Esta parte viene en inglés. Si doy cuenta la interfaz. La de Android. Aquí nos dice. La capacidad que tenemos. Bueno pues. Esto es todo lo que trae en ajustes. Y de momento pues. La cámara. Vamos a ver la cámara también. Aquí tenéis diferentes modos. Aquí si vídeo. Aquí hay el modo belleza. Vamos a hacer fotos. Aquí está el retrato. Vamos a ver rápido. Bastante rápido. Y esta es la foto. Si ampliamos. La verdad que queda. Bastante bien. No se nota mucho. Y se nota mal. Aquí tenemos los diferentes ajustes de la cámara. Inteligencia artificial también. Su HDR. El FLAM. Bueno pues en principio. Me ha dado buena impresión. La verdad que se ve bastante bien. Galería. Galería. Para que haya fotos. Bueno pues está el reloj también. Ya estoy trasteando. Y viendo a ver. El temporizador. Plonómetro. Que hay más cosas. Tres. Pues lo dicho. En principio. La primera. Opinión que puedo tener. Es que se ve bastante bien. Se ve fluido. No se le notan lag. Ni cosas raras. Vas cambiando de menú y demás. Y la verdad que se ve bastante bien. Aquí tenemos multitarea. Ya tenemos aquí. No haciendo esas capturas de pantalla. Y. Cuando. Traste más. Pues ya veremos. A ver qué tal va. En el rato que lo tengo. No se nota calentamiento ninguno. No se ha calentado nada. Y. Y yo tenía mis dudas. Con este procesador. A ver cómo se iría de rápido. A ver si se vería. Un poco lento. Pero no. No. Se ve. Se ve bastante. Se ve bastante fluido el teléfono. En principio. Me ha gustado. Bueno. Pues nada. Esto ha sido. El unboxing de este. De este. Humidigi Power 5. Ya habéis visto cómo enciende. Habéis visto lo que trae. Habéis visto cómo funciona. La cámara y demás. Y ya pues. Una vez que la hayamos probado. Durante unos días. Pues volveremos a subir otro vídeo. Para explicaros. Qué tal son las impresiones que nos dan. ¿Vale? Bueno. Pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle un like. Y comentad si tenéis alguna duda. Pues nada. Pues hasta luego. Adiós. Adiós.